La guerra, doctor Fernando, nos vuelve a mostrar su cara más cruel. Aquí en Europa y en todo el mundo hay conmociones por los cientos de cadáveres de civiles y fosas comunes que fueron encontrados este fin de semana en la ciudad de Bucha, en Ucrania, y en otras localidades cercanas a Kiev. Zona que, como usted ya lo anunciaba más temprano, ya está siendo recuperada por las autoridades ucranianas después de que Rusia retirara sus tropas. Según informó la Fiscal General de Ucrania, Irina Vanidovtova, en la ciudad de Bucha, 30 kilómetros a noroeste de la capital, fueron encontrados 75 cuerpos en una fosa común y, según los servicios funerarios de la localidad, se han localizado y enterrado unos 340 cadáveres de civiles hallados en las calles. La Fiscalía también aseguró que otros 410 cuerpos de civiles muertos fueron encontrados en otras localidades cercanas a la ciudad de Kiev. Y precisamente fue el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, quien denunció, doctor Fernando, que los cadáveres hallados en las últimas horas en Bucha tenían las manos atadas a la espalda y presentaban signos de haber sido ejecutados. Incluso los servicios funerarios de esa ciudad dijeron haber recogido 15 cuerpos de una calle llamada Jablumska, cuyas manos habían sido atadas y que habían recibido un disparo en la cabeza. Y ayer encontraron otros 30 cuerpos en las mismas condiciones. Entre tanto, doctor Fernando, y como era de esperarse, el Kremlin niega estar detrás de esta masacre cometida contra civiles en la localidad de Bucha y acusa a Ucrania de difundir información falsa e imágenes sensacionalistas fabricadas para culpar a Rusia. Las imágenes le han dado la vuelta al mundo. El presidente de Ucrania, doctor Fernando, compañeros, Volodymyr Zelensky, ya ha acusado a Rusia de cometer un genocidio contra el pueblo ucraniano. Y es que esta masacre en Bucha y otras ciudades en la región de Kiev ha ocurrido en medio de la retirada, entre comillas, de las tropas rusas. Decimos entre comillas porque en repetidas ocasiones las autoridades ucranianas, Estados Unidos e incluso el secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, han dicho que no se trata de un repliegue del ejército de Ucrania, sino que el país invasor está reposicionando sus tropas. Stoltenberg también afirmó que lo ha ocurrido en Bucha es horrible e inaceptable. Reino Unido, doctor Fernando, Francia, Alemania, España, Italia y las autoridades de la Unión Europea expresaron su horror y pidieron que los responsables sean llevados ante el Tribunal Internacional de la Haya. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional ya abrió recientemente una investigación o por posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Hay indignación en todo el mundo por esta masacre. Los países de Occidente piden que se endurezcan las sanciones hacia Moscú y anuncian más ayuda a Ucrania.